del proyecto de ley de protección y defensa de los animales de compañía de la región de Murcia. La presentación del proyecto de ley corre a cargo de la consejera señora Martínez Cachá. Bienvenida. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la mesa, señorías. En primer lugar, quiero tener un saludo a aquellos representantes de distintas asociaciones protectoras y defensoras de animales que han tenido una participación activa en este proyecto de ley. La asociación Cuatro Gatos de Cartagena, la Federación de Protectoras de Murcia, Darmur, la protectora Actin, la abogada especializada en derecho animal Raquel López Teruel y la protectora Párraga. Señorías, comparezco esta tarde ante el Pleno de esta Cámara para presentarles el proyecto de ley de protección y defensa de los animales de compañía de la región de Murcia, que hemos aprobado desde el Gobierno regional a propuesta de las Consejerías de Sanidad y Política Social y la que yo dirijo actualmente de Agricultura y Agua, puesto que ambas Administraciones tienen competencias en la materia. Será cumplimiento así con la redacción de este texto legal a la moción 109 aprobada por la Asamblea Regional el 29 de febrero de 2012 para la modificación de la ley 10.1990, de 27 de agosto, de protección y defensa de los animales de compañía. Se trata de un proyecto de ley que responde a una reiterada demanda social, relacionada con el bienestar animal y que también da respuesta a la necesidad de actualizar una normativa que sin duda resultaba obsoleta y prácticamente inexistente. Cabe recordar aquí que hasta el siglo XX no surge ninguna normativa sobre la protección y defensa de los animales de compañía y que las primeras normativas se circunscribían exclusivamente al ámbito de la sanidad en tres aspectos fundamentales. Primero, evitar que las enfermedades y las epidemias de los animales pasasen a los hombres. Segundo, erradicar epidemias y brotes en explotaciones ganaderas debido a los perjuicios económicos que éstas pudieran ocasionar. Y, en tercer lugar, el interés de la sociedad en preservar la naturaleza y el medio natural. En 1978, a instancias de organizaciones internacionales protectoras de animales, se aprobó por la Unesco la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. A nivel europeo, se han promovido diversas iniciativas jurídicas en defensa de los animales, entre las que destaca el Tratado de Ámsterdam, por el que se modificó el Tratado Consultivo de la Unión Europea, así como diversos protocolos sobre protección y bienestar animal, que han sido el origen de diversos reglamentos y directivas comunitarias que contenían normas de protección, sobre todo en explotaciones ganaderas y en materia de bienestar animal, pero también para el control sanitario de los desplazamientos de animales de compañía entre Estados miembros. Todo ello ha tenido su reflejo en nuestro ordenamiento jurídico, destacando la Ley 8.003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, y la Ley 32.007, de 7 de noviembre, para el cuidado de animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. En cuanto a la legislación estatal, no existe a día de hoy ningún texto legal o reglamentario aprobado que contenga una regulación específica sobre animales de compañía, que únicamente son referenciados en las dos leyes antes mencionadas. Por este motivo, han sido los legisladores autonómicos los que han asumido esta labor reguladora y han hecho suya la creciente preocupación de la sociedad por formular unos principios y derechos en defensa de los animales de compañía y establecer, en consecuencia, unos mecanismos de protección a favor de los mismos. Así las cosas, la Ley 10.1990, de 27 de agosto, de protección y defensa de los animales de compañía de la región de Murcia, supuso en nuestra comunidad autónoma un reconocimiento explícito de esta preocupación por proteger a los animales en el ámbito doméstico, siendo uno de los principales textos legales autonómicos en ver la luz. Hoy, 25 años después de la promulgación de dicha ley, el tiempo transcurrido, así como aquellas carencias detectadas en el texto legal, reflejan que su aplicación no ha sido todo lo eficaz que nos hubiera gustado y que en la actualidad siguen produciéndose acciones y comportamientos incívicos que debemos de atajar con mayor firmeza. Con este propósito, la Asamblea Regional aprobó, como he adelantado al principio de mi intervención, la moción 109 para la modificación de la Ley 10.1990, de 27 de agosto, de protección y defensa de los animales de compañía, para evitar el incremento de esas situaciones de maltrato animal y abandono que tanto nos preocupan. El proyecto de hoy, que hoy les presento, es un eficaz instrumento jurídico totalmente renovado que pretende profundizar en las medidas educativas y de concienciación social y a la vez supone un endurecimiento del régimen sancionador ante conductas incívicas y crueles sobre los animales de compañía. Este instrumento aborda con carácter integral y de forma completa la regulación de todos aquellos aspectos relacionados con los animales de compañía en el ámbito de la región de Murcia, tanto en materia de sanidad, higiene y medioambiente, como, por supuesto, en lo referente a agricultura y ganadería. La elaboración y tramitación de este texto legal ha requerido de la participación coordinada de las dos consejerías antes mencionadas, a través de un grupo de trabajo formado por representantes de todos los órganos competentes. A diferencia de otras comunidades autónomas, la ley que pretendemos aprobar se circunscribe estrictamente al ámbito de los animales de compañía, que son los únicos que no han sido objeto de regulación estatal, por lo que no gozan de ningún marco de protección jurídica específica a nivel comunitario o nacional. Otro de los aspectos que van a hacer de esta ley una disposición legal ágil y efectiva es su claridad y precisión a la hora de establecer las competencias dentro de las distintas Administraciones públicas. Recoge de forma precisa qué Administración debe actuar en cada caso concreto y también en qué momento deberán trabajar de forma coordinada varias Administraciones públicas. Y no solo estamos hablando de Administración regional. La Administración local tiene un papel destacado y primordial en la protección y defensa de los animales por su mayor cercanía a los ciudadanos y su posibilidad de garantizar la convivencia armónica de los ciudadanos y sus mascotas en las vías públicas. Y este, precisamente, ha sido uno de los aspectos más deficitarios de la ley vigente actualmente. Sus carencias en la determinación organizativa han dificultado, sin duda alguna, su desarrollo y su cumplimiento eficaz. Señorías, permítanme insistir en este último aspecto de la ley, porque de él va a depender el éxito de su aplicación. El proyecto que les presento se estructura en 45 artículos, agrupados en nueve capítulos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Por el tiempo del que dispongo, no voy a hacer una enumeración de todas y cada una de las medidas, pero sí voy a enumerar algunos de los aspectos más importantes a nuestro juicio. Además de las novedades fundamentales que les he explicado, el proyecto de ley de protección y defensa de los animales de compañía de la región de Murcia regula las condiciones de tenencia y transporte de estos animales de compañía para garantizar su bienestar y las relaciones de estos animales con su entorno, con el fin de evitar daños y perjuicios a otros animales o al ser humano. También se asientan en el texto las bases sobre el control sanitario, la identificación y el registro de los animales de compañía. En este sentido, quiero destacar la creación de un registro de animales de compañía de la región de Murcia, gracias al cual el Departamento de Sanidad Animal de la Consejería garantizará un control y seguimiento sanitario mucho más adecuado de estos animales. El proyecto de ley introduce, además, la definición y el trato que debe darse a los animales abandonados y también las condiciones y requisitos que deberán cumplir los centros y establecimientos dedicados al cuidado de los animales de compañía. Pretendemos, por otra parte, reconocer el papel especial que desempeñan determinadas entidades, como es el caso del Colegio Oficial de Veterinarios de la región de Murcia y, muy especialmente, a todas aquellas asociaciones acreditadas de protección y defensa de los animales. Sin su trabajo, sin su profesionalidad, sin su dedicación, no sería posible una ley de estas características. Señorías, como he mencionado antes, la pieza fundamental para que el propósito de este proyecto de ley se haga realidad y sea un éxito es la educación, especialmente en los ámbitos juvenil e infantil. Debemos insistir en idear estrategias, iniciativas y actividades, junto con las asociaciones y en colaboración con las Administraciones, para conseguir una mayor concienciación social en el cuidado y tenencia responsable de los animales de compañía, evitando situaciones de maltrato o de abandono. Y, por supuesto, debemos dar a conocer el contenido de esta amplia ley a todas las Administraciones públicas competentes, así como a las entidades colaboradoras. Inevitablemente, el texto recoge también la regulación de la actuación inspectora y del régimen de infracciones y sanciones, que en este caso y era necesario, cuenta con una extensa tipificación, con un amplio y exhaustivo listado de infracciones catalogadas como leves, graves o muy graves. Lo que se ha intentado con este listado es recoger el máximo número posible de acciones reprobables que afecten a los animales de compañía. Finalmente, destacar que la cuantía económica que se obtenga de las sanciones aplicadas se destinará exclusivamente al fomento y protección de estos animales. La tramitación del texto que les presento ha contado con una extensa participación de los agentes sociales, organizaciones y entidades relacionadas con el mundo animal. Sus observaciones, alegaciones e informes preceptivos han sido objeto de estudio y análisis por parte del grupo de trabajo de las dos consejerías. Hemos escuchado también y dado cabida a las valiosas opiniones de ayuntamientos, consejos consultivos, corporaciones profesionales y asociaciones protectoras de animales, entre otros. El texto fue finalmente sometido al dictamen del Consejo Económico y Social, que realizó una valoración favorable del mismo, y finalmente al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, cuyo último dictamen preceptivo se ha tenido en consideración. Solo me queda añadir que espero que este documento, que procura el bienestar de los animales de compañía, se convierta en una ley respetada y asumida con convencimiento por toda la sociedad, no sin antes conseguir el máximo consenso y el enriquecimiento de todos los grupos políticos con representación en esta Asamblea Regional, ya que ellos representan a toda la sociedad de la región de Murcia y a sus intereses. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Turro general de Intervenciones. Tiene la palabra la señora Clavero Mira, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero dar una especial bienvenida a los representantes de la Federación de Asociaciones de Animales de la Región de Murcia, Darmur, y a los representantes de otras asociaciones de animales que hoy nos acompañan. Dar la bienvenida, por supuesto, también a una amiga, Raquel, una de las pocas abogadas animalistas de esta región que lucha todos los días. Daros la bienvenida absolutamente a todos. Y daros, por supuesto, las gracias, las gracias por vuestro empeño y por vuestra lucha diaria, la de todos, para hacer de esta sociedad una sociedad más respetuosa con los animales, más respetuosa con la naturaleza y más respetuosa con el medioambiente. Muchísimas gracias. Y gracias también porque por vosotros tenemos noticias y conocemos las denuncias que hacéis de ciertos hechos que acaecen en nuestra región en los últimos tiempos y que muestran la necesidad evidente de una nueva ley de protección animal. Una ley que debería de haber contado con vuestro respaldo, una ley que debería de haber sido consensuada y consultada con los representantes de las asociaciones y protectoras de animales de nuestra región y que siento mucho que, bueno, que no hayáis podido estar en las mesas de debate para hacer las aportaciones que los que conocéis realmente cómo están, cómo suceden las cosas en esta región, vos podéis haber hecho vuestras aportaciones. Y quiero recordar también que esta ley podría haber visto a la luz hace mucho tiempo, hace ya unos años, en 2012, cuando este grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, presentó una moción para elaborar una nueva ley integral que situara nuestra región a la vanguardia en cuanto a protección animal se refiere. Pero en aquel momento el Partido Popular rechazó esta iniciativa de forma contundente. Le recuerdo que aquel debate supuso un varapalo importante para las expectativas que las organizaciones y asociaciones protectoras de animales tenían puestas en él al ver que dejábamos pasar una oportunidad única cuando estaban ocurriendo hechos totalmente reprobables en nuestra región. Parece ser que a lo que ustedes dijeron que no en aquel momento, pues hoy el Gobierno dice que sí. Y sé que los esfuerzos de la diputada Guijarro han sido muchos y se lo agradezco para que hoy podamos estar hablando de esto. Yo creo que todos los grupos hoy sí coincidimos, al menos en lo fundamental, en que debemos reivindicar el mejor papel de la política, el mejor papel de la política para transformar la ética pública más avanzada en normas jurídicas. Y también quiero pensar en que coincidimos, en que no debemos permitir que en una sociedad evolucionada, moderna y sana se pueda convivir de forma natural y normalizada con situaciones de maltrato animal. Estoy segura, además, que a la mayoría de los que hoy estamos aquí nos escandaliza ver animales maltratados, mascotas abandonadas y que incluso cada vez somos más los que nos escandalizamos ante ciertos espectáculos y festejos populares en los que se utilizan animales para el divertimiento del público, como si en otro siglo viviésemos o en una sociedad poco evolucionada moralmente estuviésemos. Es evidente que la percepción social ante el maltrato animal ha cambiado en los últimos años y que la conciencia y convicción de que es necesario garantizar el bienestar animal y, en consecuencia, luchar contra el maltrato de los animales se ha ido abriendo paso en nuestra sociedad. Afortunadamente, la sociedad avanza y, por supuesto, con ella deben hacerlo también las normas jurídicas. Hemos conseguido en los últimos años algo muy importante, que es introducir la tipificación del delito de maltrato de animales en el Código Penal, lo que permite que sea más fácil llevar a los maltratadores ante los tribunales, aunque todavía cuesta mucho y todavía queda mucho camino por recorrer. Son necesarios muchísimos más esfuerzos por parte de la Administración, especialmente en un país como el nuestro, en el que las tasas de abandono de animales domésticos es la más alta de Europa y en el que las tasas de maltrato superan con creces las de otros países de nuestro entorno. Es importante recordar también que buena parte de las comunidades autónomas cuentan con normativas que regulan con mayor o con menor fortuna este asunto, incluso que muchos ayuntamientos disponen de normativas propias que en nuestra región y con este texto deberían actualizarse, como así lo solicitamos en nuestras enmiendas. Pero carece este país de algo fundamental, que es de una normativa nacional que regule y sirva de marco al resto de normas autonómicas. Y a esto se comprometió el Partido Popular en el Congreso de los Diputados al principio de legislatura, a elaborar una norma que cubriera las lagunas que existen hoy en día en las diversas legislaciones autonómicas y que garantizara un mínimo de protección y bienestar animal común en todo el territorio nacional. Solo una ley de carácter estatal, la que hoy no existe, puede suplir la ausencia de normativa autonómica o completar un grado de protección suficiente ante normas insuficientes, como lo es esta, al circunscribirse únicamente al ámbito de los animales domésticos, pero sobre todo serviría para unificar criterios en todo el territorio nacional. Es cierto que en nuestra región se hacía necesaria, muy necesaria esta ley, una ley actualizada para establecer un régimen jurídico regional claro, conciso y preparado para castigar los casos de infracciones, con la contundencia que merecen, pues la ley vigente todavía sanciona con pesetas. Pero también es importante insistir en que esta ley no es una verdadera ley de protección animal, pues se circunscribe únicamente a los animales domésticos dejando fuera el maltrato de otros animales que esta norma no contempla y que desgraciadamente suceden en nuestra sociedad y en nuestra región, y que normas vigentes en otras comunidades autónomas, como la de Cataluña, Andalucía o Galicia, sí tienen en cuenta. Ya discutimos sobre esto hace un par de años, cuando en este mismo pleno, en esta misma cámara, les advertía que deberíamos avanzar hacia una verdadera y ambiciosa ley de protección animal que situara nuestra región a la cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a protección y defensa de los animales. Una verdadera ley de protección animal con un objeto más amplio que incluyera a todos los animales, no solo a los de compañía y que incidiera especialmente en el aspecto formativo y sensibilizador, incluyendo en su articulado medidas de socialización tendentes a fomentar el respeto hacia los animales, algo de lo que carece el texto que hoy presentan. Y ahora especificaré en qué sentido. Con todo, siempre se dice que más vale poco que nada y este proyecto de ley que hoy debatimos, aunque necesita mejorarse en algunos aspectos y así nos lo han hecho saber las asociaciones de animales que hoy nos acompañan con sus demandas, demandas que hemos incluido además en su mayoría en las enmiendas presentadas por nuestro grupo, es una ley mejor que la vigente. Entre los aspectos a mejorar de este texto, y lo recalco, se encuentra, y lo debatiremos a lo largo del proceso de aprobación de esta ley, la necesidad de instar a los ayuntamientos a la elaboración de censos municipales que complementen y sean compatibles con el registro regional. Dar preferencia a las sociedades o asociaciones de protección y defensa de los animales a la hora de suscribir convenios de desarrollo y puesta en práctica de la ley y asegurar la protección que procura esta ley a los gatos sin propietario conocido, reconociendo, como se hace en los países de nuestro entorno, la figura del gato urbano. También este texto debe recoger una serie de concreciones en los supuestos de prohibiciones, incluyendo la prohibición de someter a los animales a trabajos inadecuados respecto a sus características. En cuanto a las sanciones y por la ejemplaridad que deben suponer las mismas, no somos partidarios de su reducción por pronto pago en los casos de infracciones graves o muy graves. Creemos que, además, debe prohibirse la exhibición de animales en los escaparates de las tiendas como reclamo e incluir el deber de los ayuntamientos actuar cuando tengan conocimiento de la existencia en su término municipal de animales que estén siendo maltratados. Por supuesto, como decía anteriormente, no desconocemos la importancia de la labor de sensibilización y de concienciación en las edades más tempranas y, por eso, creemos fundamental que esta ley contemple una estrategia educativa en esta materia. Por eso, solicitamos en nuestras enmiendas que se incluyan campañas de sensibilización y concienciación en el ámbito de la educación infantil, primaria y secundaria, y en estas actuaciones de sensibilización se fomente, además del respeto, la protección y la defensa de animales de compañía, la promoción de la adopción de los animales abandonados. Deseo que en la tramitación de la ley tengan ustedes en cuenta todas las enmiendas presentadas, que mejorarán sin duda el texto, al ser propuestas centradas en la concreción e inclusión de aspectos que no contempla ahora mismo el texto que hoy debatimos. Y termino insistiendo en que la sociedad murciana espera mucho de nosotros, espera de nosotros mucha más ambición en las leyes que elaboramos y que hoy perdamos una gran oportunidad, una oportunidad única para elaborar una ley integral de protección animal homóloga a las de otras comunidades autónomas. Sé que en el debate nos encontraremos y que en el debate podremos llegar a muchos acuerdos. Muchísimas gracias. SEÑOR PUJANTE. SEÑOR PUJANTE, Tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE. Buenas tardes, señora consejera. señoras consejeras, también saludar a los representantes de las distintas asociaciones y federaciones de animales de la región de Murcia. Yo antes, cuando me han preguntado los medios, he hecho referencia a los animales con un tono, con un diminutivo que no da simpatía, me refería a los animalitos, ¿no? Y en este sentido creo que efectivamente es necesaria una ley que proteja de manera integral a los animales, a los animales de compañía, tal y como se refleja en la ley, en el proyecto de ley, un proyecto de ley que mejora efectivamente la legislación vigente, aun cuando podría ser, sin duda alguna, pues mucho más ambicioso. Mucho más ambicioso y abordar, pues de manera integral esa protección a los animales. De hecho, en el artículo 2 del proyecto de ley se hace referencia a que en todo caso tendrán dicha consideración los siguientes en la definición propiamente dicha de los animales que son objeto de protección, ¿no? Los mamíferos, perros, gatos, curones, roedores y conejos distintos a los destinados a la producción de alimentos. B. Invertebrados, excepto las abejas, los abejorros, los moluscos y los crustáceos. C. Los animales acuáticos ornamentales. D. Amfibios, E. Reptiles, F. Aves, todas las especies de aves excepto las aves de corral y, por último, G. Cualquier otra especie animal que así se determine reglamentariamente. Sin embargo, luego, con posterioridad, en lo que es el desarrollo propiamente dicho de la ley, se hace referencia de manera exclusiva a los perros y los gatos. Bien, es cierto que son el tipo de animales preponderantes, pero eso no es obvio para que se hiciese una referencia, sin duda alguna, más amplia. Y luego, no haberlo circunscrito exclusivamente a los animales de compañía sin haber hecho una reglamentación de protección integral de los animales. Y en este sentido hay animales que a lo mejor no lo son de compañía, pero que, sin duda alguna, pues exigen también un tratamiento específico. Yo, y todo el mundo sabe cuál es mi posición, ya la debatimos en una ocasión en esta asamblea, cuando hubo un debate, valga la redundancia, en torno a, en fin, pues a considerar y a magnificar el festejo de los toros. No deja de ser, efectivamente, pues un evento artístico, pero al mismo tiempo es un espectáculo en el que se evidencia de forma clara y rotunda la tortura de un animal. Es un espectáculo en el que se disfruta con la tortura de un animal. No solo está ese festejo, hay otros festejos populares a lo largo y ancho de nuestro país y que han generado polémica en distintos lugares. Festejos populares donde la diversión consiste precisamente en la tortura, lo cual viene a demostrar, en definitiva, que el peor animal o la peor especie animal en este sentido es la nuestra, que es la única que disfruta torturando, pues a otro ser vivo. El resto de animales, pues, no evidencia ni manifiesta ese disfrute, esa fruición en torno a la tortura de un ser vivo. En todo caso, si agrede a otro ser vivo lo hace en base al instinto de supervivencia. Por tanto, ese tipo de cuestiones también creo yo que tendrían que ser abordadas. En cualquier caso, lo que tenemos con este proyecto de ley, nuestra voluntad es mejorarlo y por eso hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales con el fin de contribuir a enriquecer y abordar, en definitiva, pues, de una manera más amplia y mejor lo que se plantea en el proyecto de ley. No hemos presentado enmiendas a la totalidad porque nuestra voluntad inicialmente es la de apoyar este proyecto de ley. También va a depender, lógicamente, de la receptividad que tenga el Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas que hemos planteado con el fin de que finalmente dispongamos de una ley mejorada, sin duda alguna. Pero también quería poner de manifiesto las carencias, las ausencias que tiene este proyecto de ley, así como manifestar cuál es mi posición respecto a la necesidad de un tratamiento integral, satisfactorio, pues, para todos los seres vivos. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Guijarra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar con los saludos y, en primer lugar, lo hago a nuestra consejera, doña Adela Martínez Carchá, que, además, es su primer debate en esta Cámara con algo muy especial, como es la Ley de Animales de Compañía, sobre todo para las personas que hoy nos acompañan y que han querido estar con nosotros. También a nuestra consejera de Sanidad y Política Social, doña Catarina Lorenzo, a la directora general de Ganadería y Pesca, doña Carmen Morales y a don Jesús Alcero, director de Gabinete. Y, por supuesto, ya lo han hecho mis compañeros, pero tengo que repetirlo, a todas las personas que nos acompañan, tanto de la Asociación Cuatro Gatos de Cartagena, como de Darmoor, de la Federación de Protectoras de Murcia, como de la protectora Actim y también, por supuesto, a nuestra Ali McVill de los animales, doña Raquel López Teruel, que, por supuesto, además ha estado siempre disponible y pendiente en esta materia. Quiero agradecerles el apoyo que nos han prestado tanto en la elaboración de la ley como en todas y cada una de las cuestiones que tiene relacionadas esta materia. El sector de los animalistas, el sector de todas las personas que se dedican, que os dedicáis voluntariamente al cuidado y protección de los animales, es un sector, señorías, digno de valorar. Todos sus miembros son personas que destinan sus esfuerzos, su tiempo e incluso, en algunas ocasiones, su dinero a proteger, a cuidar y a fomentar sus adopciones y a salvar a los animales. He tenido la suerte de conocer a muchos de ellos durante este periodo de una forma, además, muy cercana, tratando todas las cuestiones que les preocupan y les ocupan. Y quiero desde aquí agradecerles una vez más la gran labor que hacen y, sobre todo, con qué cariño lo hacen. Las personas que emplean gran parte de su vida a ayudar a los demás y, especialmente cuando es a los más vulnerables, demuestran una sensibilidad y una empatía especial. En este caso, los animales de compañía son seres vivos vulnerables en tanto no pueden defenderse, no pueden comunicarse y dependen única y exclusivamente del trato que los seres humanos le demos. Ya decía Gandhi que un país y una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Y lo cierto es que es un buen reflejo de lo avanzada o no que está una sociedad. Como sus señorías saben y todas las personas del público también, aunque las leyes tienen una lógica vocación de permanencia en el tiempo, con el paso de este necesitan ser actualizadas y más cuando son cuestiones que sufren continuos avances. Y, por eso, en una de las primeras reuniones que mantuvimos con el sector nos trasladaron la necesidad de actualizarla, puesto que, como ya ha dicho la consejera, estaba obsoleta. Lógicamente, era de 1990 y era obvio y razonable que esta necesidad hubiese que trabajarla. Por eso, el Grupo Popular presentó una moción para que se actualizara y así nos pusimos a hacerlo. Desde ese momento, saben la mayoría de los presentes y otros muchos que no han podido venir, decir que la disposición del Grupo Popular y, desde luego, tengo también absoluta certeza de que también la de los grupos de la oposición ha sido plena y absoluta para todo lo que ha conllevado la elaboración de esta ley. El objetivo era, es y seguirá siendo que esta ley sea la del sector, sea vuestra ley y sea la que todos queremos para nuestros animales de compañía. A todos nos preocupan, como ya se ha dicho en esta tribuna y como efectivamente ya dijimos en la aprobación de la moción que se ha nombrado, los casos de maltrato y de abandono. De hecho, nos centramos bastante aquel día en endurecer las sanciones de maltrato y abandono animal. Para cualquier ser humano con sentimientos, con moralidad y con un mínimo de cordura es algo totalmente inconcebible y quizá nunca nos acostumbraremos a ver lo que, por desgracia, estamos acostumbrados a ver en la sociedad. Uno de los fines principales de la actualización de esta ley era precisamente ese, era elevar las sanciones y así se ha hecho. Hemos pasado de las casi simbólicas multas que teníamos antes en la ley anterior a unas multas, como ya ha dicho la consejera, que, lógicamente, se adaptan más a la realidad. Pasan de 250 a 3.000 euros las leves, de 3.000 a 30.000 las graves y de 30.000 a 100.000 las muy graves. Debemos dirigir nuestros esfuerzos, como ha dicho también la consejera, con mayor firmeza hacia la eliminación de estas conductas y todo lo que hagamos será poco hasta que consigamos que se eliminen y que no haya casos de maltrato y de abandono. Y, por entrar a concretar lo que sus señorías de la oposición han dicho, en lo poco yo creo que no vamos a estar de acuerdo, porque sabe la señora Clavero que estamos en la práctica totalidad de lo que tiene que ver con esta ley. Es que usted ha lamentado o ha dicho que debería haberse escuchado a la sociedad, al sector que hoy nos acompaña. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted que una de ellas, y probablemente muy acertada, es que estén en las mesas que usted ha citado. Pero, al fin y al cabo, los representantes, los políticos, nosotros, de los tres grupos parlamentarios, estamos… Una de nuestras labores es escucharlos y trasladar sus propuestas. Ellos saben que ha sido así. Les hemos escuchado, hemos estado, como he dicho antes y, desde luego, yo hablo en primera persona por parte de mi grupo y los que me conocéis, a plena disposición, a cualquier hora, cualquier día. Y eso es una forma también de trasladar vuestras inquietudes y vuestras peticiones. Por tanto, que han sido escuchados, han sido escuchados, aunque quizá, como usted dice, de otra manera hubiera sido en las mesas, pero escuchados les puedo asegurar que sí han sido. Y, señor Pujante, pasó aquel día en la moción, efectivamente, que presentamos para actualizar esta ley y vuelve a pasar. Usted ha empezado de una forma muy cariñosa, como además así lo ha descrito, diciendo que hablábamos de animalitos y los toros no son animalitos. Hoy estamos hablando de animales de compañía. No hay ningún problema, por supuesto, en hablar de toros cuando haya que hablar y, seguramente, mi compañero, el señor Carlos, lo hará encantado y de una forma íntegra y el debate será exclusivamente sobre toros. Pero hoy estamos hablando de la ley de animales de compañía. Esta ley, como dice mi portavoz, está viva. Es ahora cuando tenemos que trabajar y sé que lo vamos a hacer de forma unida y uniendo fuerzas para que salgan todas las enmiendas que deben salir. Yo ya les adelanto y, mejor dicho, les repito mi absoluta disposición para trabajar en ellas y para que esta ley salga con el mayor consenso y, por supuesto, y espero que con total unanimidad. Por tanto, les traslado mi plena disposición para ello y mi absoluta convicción de que los tres grupos queremos lo mismo, queremos la mejor ley de animales de compañía de la región de Murcia y, al fin y al cabo, la mejor ley que el sector merece. Muchas gracias. Aplausos. ¿Van a utilizar el turno de fijación de posiciones? Pues le doy la palabra, en primer lugar, la señora Clavero. Señora Guijarro, como dice un compañero y nos hemos puesto de acuerdo hasta en el color de la chaqueta. Bien, yo creo que desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos muy claro. No queremos una ley que sirva únicamente para retirar los animales de las calles. Queremos una ley potente, una ley fuerte, una ley que contemple al menos la prohibición del sacrificio de animales en los centros de recogida y así lo intentaremos trabajar a lo largo de la tramitación de la ley. Creemos que esta no puede ser la única solución al abandono. Queremos también que se establezcan medidas estrictas de control poblacional, es decir, la esterilización gratuita en estos centros y un adecuado control sobre los criaderos y la procedencia de los animales. No solamente queremos una ley únicamente sancionadora que actualice las sanciones, por supuesto también, pero queremos una ley consistente y con clara línea de actuación y una ley preventiva en la que tenga muchísimo peso el ámbito educativo, las medidas educativas de sensibilización y de concienciación. Esto es fundamental. Y nos hubiese gustado que esta ley prohibiese, entre otras cosas, el sacrificio de animales sanos en los centros zoosanitarios de la región de Murcia, mutilaciones como los cortos de orejas, rabo por estética racial, la cordotomía en perros, la desungulación en gatos. Es decir, una serie de iniciativas que tramitaremos a través de las enmiendas que presentamos a la ley y que esperamos poder mejorar el texto a lo largo de toda su tramitación. Hubiésemos querido que esto se consensuara con la federación y con las asociaciones previamente, antes de llegar a este punto. Pero, bueno, tenemos tiempo todavía, nos queda una semana para trabajarla y sé que están todos dispuestos a echarnos una mano y a colaborar en que esta ley sea lo más perfecta posible. Y sigo insistiendo en que creo que perdemos una oportunidad única, la oportunidad de tener una ley mucho más potente, integral y que se parezca más a las más avanzadas de nuestro país, como es la de Cataluña. Me hubiese gustado que hubiésemos puesto las miras mucho más altas y que hubiésemos mirado hacia esas comunidades que tienen legislaciones muy modernas, muy actuales y muy parecidas a las de los países europeos. Gracias, señora Clavero. Señor Pujante. Muy brevemente. Sobre algunas consideraciones sobre el proyecto de ley, efectivamente, la sensibilización es algo absolutamente indispensable para evitar que actuaciones que tienen que ver con la vulneración, podríamos decir, de derechos de los animales, con la tortura, con el maltrato animal, pues se vaya extendiendo. Y eso implica también al torito, que es un animal, efectivamente, que en todo caso, al igual que otros animales, puede, como mucho, merecer una muerte digna. Pero la tortura, como tal, ni ese ni ningún animal es merecedor, ni ese ni ningún otro animal es merecedor de la tortura. Yo le planteo esa cuestión y yo creo que es fundamental. ¿Está usted de acuerdo con que se torture un espectáculo a un animal, sea el que sea, aunque no sea un animalito? Yo creo que no, ningún ser vivo se merece el espectáculo bochornoso de la tortura, sea el animal que sea. Gracias. Se tiene la palabra de nuevo la señora Guijarra. Gracias, señor presidente. Saludo al presidente de la comunidad, Alberto Barre, que ha venido a acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a ver, señor Pujante, ya ha cambiado usted el tono de animalito con cariño animalito con otro tono. Yo no he dicho en ningún momento, de hecho, lo único que le he dicho es que los toros, como importancia que tiene efectivamente esa fiesta nacional y tanto para los, por supuesto, los que están a favor como los que usted, tenemos clarísimo que está en contra, como muchas otras personas que, además, no creo que tiendan ni siquiera de partidos políticos. Usted lo sabe, en su partido hay gente que la puede ver en el burladero, al igual que hay gente del Partido Popular que probablemente no vaya. Entonces, primero, no creo que sea una cuestión política como usted quiere hacer ver. Y, segundo, sobre todo, es que hoy no se trata de eso. La ley se denomina de animales de compañía. Yo ya le he dicho y, además, le he adelantado, probablemente me ha aventurado, pero lo tenía claro, que mi compañero, señor Cano, estaría encantado de debatir con usted y lo hará seguramente cuando se termine, pero hoy no era el caso. Eso para puntualizar y terminar, porque, desde luego, usted con el tema del doctor no termina de zanjar. Y, señora Cabrera, también muy brevemente. Usted ha comentado que nos deberíamos haber fijado en otras legislaciones más avanzadas. Yo estoy segura que tanto usted como su grupo se ha fijado en ellas para elaborar las enmiendas, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, el grupo parlamentario de Izquierda Unida también, nosotros también, nos hemos fijado en esas legislaciones. Yo ya le dije en su día en la moción que ponía de referencia a la de Cataluña. Efectivamente, era un buen ejemplo. Tenía unas multas elevadas y en eso, que fue una de las cuestiones que resalté, pero no significa que sea lo único que nos preocupe o que la ley se base solo en sanciones. Nos fijamos, como siempre, en todo lo que se pueda mejorar. Efectivamente, en esta materia, en la materia de protección animal, hay legislaciones muy avanzadas. Probablemente las envidiemos sanamente y hay que fijarse en ellas totalmente de acuerdo. Ahora es cuando tenemos que trabajar y usted sabe que lo vamos a hacer para fijarnos, para mejorarla todo lo posible, cogiendo de referencia tanto las sugerencias del sector, que aquí nos acompaña y que han trabajado en esas sugerencias todo este tiempo, y también, por supuesto, en las legislaciones más avanzadas, que deben ser nuestro objetivo copiar, en el buen sentido, todo lo que tengan más avanzado que la nuestra. Por tanto, le vuelvo a trasladar mi disposición absoluta para trabajar en mejorar esta ley y, como le decía, mi convicción de que lo vamos a conseguir entre los tres. Usted ha dicho que nos hemos puesto de acuerdo, efectivamente, hasta en el color de la chaqueta hoy y creo que esta ley debe ser la del consenso y la que trabaje única y exclusivamente para que el sector tenga la ley que se merece y podamos estar tranquilos de que la vocación de permanencia que debe tener una ley está garantizada porque que la ley lo merezca. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente.